Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal, Cibertronics. En esta ocasión, les voy a hablarles sobre una pequeña aplicación que me parece bastante útil y que nos puede servir sobre todo en celulares que no cuenten con un LED de notificación. Para bajar esta aplicación, nos vamos a ir a la Play Store y en el cuadro de búsqueda vamos a poner No LED. En la primera opción me aparece un cuadro negro con un punto rojo en la parte superior, le doy clic ahí y me va a mandar directo a la opción para bajar de la Play Store esta aplicación. Le doy clic al botón de instalar. Android me va a solicitar que le dé permisos a la aplicación para que pueda funcionar correctamente. Le doy aceptar y se va a empezar a bajar. Ahora es un programa muy ligero, por lo que no tardará mucho en descargarse. Una vez descargado, le doy en abrir. Al abrirlo por primera vez, nos va a salir un pequeño tutorial que si gustan lo pueden seguir. Yo ahorita lo voy a cerrar para explicarles algunas pocas opciones de las muchas que tiene el programa. Ahora me paso a la opción que dice Ajustes de Notificaciones. Aquí en los ajustes vemos que ya trae las principales aplicaciones activas, como son SMS, llamadas perdidas, buzón de voz, Google Talk, que yo no lo utilizo. También se le puede poner que muestre la hora, algo de meteorología, que nos indique si nos llegó algún correo a nuestro correo de Gmail. Y más abajo tiene para poner aplicaciones personalizadas que nosotros queramos. La aplicación tiene dos formas de notificarnos, por medio de un puntito en la pantalla, o por medio de un icono. Nosotros podemos seleccionar cuál es el que queremos. Le doy clic a la opción de probar para que puedan observar cómo aparecerá nuestra pantalla. Y como pueden ver ahí están las dos opciones, los puntitos en la parte superior, o los iconos. Y todos están flotantes. En el modo de prueba aparecen todos, pero dependiendo de cuál sea la notificación, aparecerá nada más esa aplicación en la pantalla. Por mi parte es todo. Tiene más opciones el programa que ustedes las pueden ir explorando. Es muy sencillo e intuitivo. Y si les gustó el video, por favor darle like. O si pueden suscribirse a mi canal, me ayudan bastante con eso. También son bienvenidos comentarios buenos o malos. Únicamente no acepto insultos. Bueno, hasta la vista.